de su portada fueron las de nosotros, la de Sal y Pimienta, ¿verdad, Rodney? Así es, Lourdes. Maite Perroni, Adamari López y Gloria Estefan fueron las estrellas de la gran celebración y solo Sal y Pimienta estuvo presente. Veamos. People en Español, la revista consentida de los hispanos, está de manteles largos y celebrando por lo alto sus 15 años. La publicación se vistió de fiesta y engalanó su portada con las mujeres más bellas y queridas del medio del espectáculo. Esto era una portada doble, en primer lugar, estaba dedicado al 15 aniversario, las exclusivas, íbamos a tener todas las portadas, pensamos hacer un collage de portadas y dije no, no, no. Esto fue tres días antes, se me ocurre, estoy volando de México a Nueva York y dije no, vamos a llamar a las que tuvieron la primera portada, quién es la que más portadas ha tenido en la revista People en Español y quién representaba a la nueva generación. Las orgullosas elegidas no pudieron ocultar su emoción ante semejante honor. Estamos muy felices porque estamos festejando People en Español por 15 años de compartirnos experiencias, anécdotas, historias, vidas y estamos en una fiesta realmente, además de hacer una portada la estamos pasando muy, muy bien. Las hermosas y exitosas figuras disfrutaron al máximo de tan especial invitación. Estoy muy orgullosa porque voy a estar en la portada junto con grandes figuras, mujeres preciosas, simpáticas y muy talentosas. Esta sesión fotográfica contó con un colaborador muy especial, Emilio Estefan, quien con ojo clínico supervisó hasta el último detalle para que su esposa luciera espectacular. Es un honor muy grande ser elegida a ser una de cuatro en la portada de People en Español, que ha sido parte de nuestras vidas por los últimos 15 años y especialmente con las increíbles mujeres que estoy compartiendo esta portada. Pero no todos se han dejado seducir por la cámara. ¿Cuál ha sido a lo largo de estos 15 años el momento o la portada más difícil para People en Español? Yo te diría que las entrevistas con Luis Miguel. Y más de uno se ha peleado por figurar en la prestigiosa publicación. Cuando hicimos la primera portada de grupo de los 50 más bellos, fuimos a Los Ángeles, estábamos en un estudio, teníamos a todas las divas preparadas, empezaron los conflictos de quién tenía el tacón más alto, quién tenía el pelo más alto, batido y de pronto en el momento que ya empieza el shoot, que está todo listo y nos quedan como dos horas nada más en el estudio, a una le dio un ataque de pánico. A lo largo de su historia, la revista de los latinos cuenta con un sinnúmero de anécdotas. Cuando Celia Cruz nos dio la última entrevista antes de morir, esa portada para mí es muy especial, además me mandó la foto firmada por ella, dedicada a mí, la tengo todavía en mi oficina. Y sin duda, esta también será una portada muy especial. Desde Sal y Pimienta, les deseamos felicidades y brindamos por muchos años de éxitos. Yo, por supuesto, me di a la tarea de llamar a alguien que estaba en esa sesión fotográfica, porque Armando no me lo dijo. ¿A quién le dio el ataque de pánico? A Roselyn Sánchez. ¡Ay, mi amor! Pero bueno, eso le pasa a cualquiera. Claro, es un momento muy horrible. Eso dicen que es lo peor. Eso no es nada comparado con lo que viene el día del parto. ¡Ay, felicidades!